Hablemos ahora de vacunación. El Departamento de Antioquia aplica en promedio unas 22 mil vacunas contra COVID-19 al día. Un plan de expansión busca llegar hasta 80 mil diarias y así avanzar en la inmunización. La capacidad de vacunación irá aumentando de manera progresiva. Mucho mayor énfasis en el área metropolitana del Valle de Aburrá y en algunos municipios de Oriente puede conllevar a que Antioquia tenga la capacidad para aplicar 45 mil, 50 mil vacunas día. Y el plan de expansión en su máxima capacidad, Antioquia tendría capacidad para aplicar hasta 80 mil vacunas día. El aumento dependerá de la llegada de vacunas al Departamento y de los recursos para contratar personas para aplicarlas. Que llegue el biológico, que a las instituciones desde el gobierno nacional efectivamente se les pague, se haga efectivo ese proceso de facturación y se les pague para que se contrate el recurso humano adicional. En esas proyecciones que tenemos, Antioquia podría estar, como dijo nuestro gobernador, con unas capacidades de vacunar unas 80 mil personas al día. Por ahora se continúa con la vacunación de los adultos mayores de 80 años que faltaban y se comenzó con población de 75 a 79 años.